Y paso a Begoña García-Retegui la palabra para que nos comente temas sobre las iniciativas parlamentarias que se han desarrollado en este sentido. Voy a intentar ser breve. Buenos días a todos de nuevo en Lorca. En Lorca, tanto desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional como María y Pedro en el Congreso de los Diputados y nuestro senador Ramón Ortiz, llevamos desde el principio del terremoto de Lorca haciendo el trabajo que nos corresponde. En los primeros meses en la oposición en Murcia, pero en el Gobierno en España. Y a partir de diciembre del año 2011, en la oposición en ambos sitios. Haciendo el trabajo que nos corresponde, que es de control de los gobiernos y de impulso de la acción de los gobiernos. De control del gobierno, les recuerdo a ustedes que hemos preguntado y hemos presentado iniciativas, tanto a nivel del Congreso y Senado como en la Asamblea Regional, respecto a los pagos, a las bonificaciones, la relación de inversiones que se van a realizar con cargo al Banco Europeo de Inversiones, que se multiplican como los panes y los peces, pero el dinero no se ha multiplicado. Luego es imposible que se multipliquen las inversiones. Entonces, hemos preguntado por los plazos, hemos preguntado por los incumplimientos legales. Les recuerdo el Real Decreto que decía que en el plazo de seis meses se conocería y se elaboraría el plan Lorca. Y fijen ustedes lo que nos dice la mesa de la Asamblea Regional al respecto. El plan Lorca nos dice que no tiene ninguna obligación legal de publicarlo y nos lo dice por escrito. Dicho de otra manera, que el plan Lorca debe ser un plan que se hace de la Administración para la Administración cuando gobierna el Partido Popular. Cuando todos pensábamos que era la concreción de las actuaciones que se tenían que dar en Lorca con la correspondiente financiación, fundamentalmente dirigida a la rehabilitación, reconstrucción y a la ayuda a las familias, los comercios, las personas en el municipio de Lorca. Pues bien, parece que no era ese el objetivo del plan Lorca para el Partido Popular. Además, se ha incumplido también la ley que se aprobó el año pasado en la Asamblea Regional, en donde aparecía un epígrafe a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, un artículo de la ley que decía que de forma regular en la Asamblea Regional se nos daría cuenta de las inversiones realizadas calendario de actuaciones. El Partido Popular ha sido incapaz ni una sola vez, y un año debería haberlo hecho ya en dos ocasiones, por lo menos, de habernos dado cuenta de las inversiones, relación de actuaciones. Por otro lado, si hablamos de las mociones, hablamos de las iniciativas de impulso, pues seguimos todavía con iniciativas destinadas a que se haga efectivo el pago del dinero embalsado por el Gobierno regional, partidas de la comunidad autónoma para cumplir su compromiso, inversiones que tienen que ver con Lorca, tubería del regadío consolidado, mejora y modernización del regadío de tercia, que tiene que ver con la reactivación económica, pago efectivo de las ayudas de los daños causados por el terremoto pendientes, bonificación a los afectados para rehabilitación y construcción de viviendas. También hemos solicitado comparecencias de los consejeros respectivos para que nos den cuenta. Tengo que decirles que con poco éxito, porque ni el PP tiene interés en debatir de los asuntos de Lorca, ni el PP tiene interés en comparecer para los asuntos de Lorca. Ni siquiera a iniciativa propia, perdón, el presidente del Consejo de Gobierno o el vicepresidente económico o uno de los consejeros, el que estimaran oportuno, ha tenido a bien pedir comparecer en la Asamblea Regional para dar explicaciones de lo que se está haciendo en Lorca. Lamentar la situación, lamentar porque las cosas no van bien en Lorca. Y yo voy a terminar por donde ha empezado el secretario general. Porque si las cosas fueran bien en Lorca, quizá sería menos importante lo que ocurre en la Asamblea o lo que ocurre en el Congreso o en el Senado. Pero sigue siendo importante el trabajo que hay que hacer en Lorca. Y los ciudadanos siguen esperando a recibir las ayudas que les corresponden por ley. Los ciudadanos siguen esperando la reconstrucción, la rehabilitación. Algunos siguen esperando que se derribe y se pague los edificios. Dos años casi después. Y desde luego nosotros seguiremos haciendo el trabajo en las instituciones. Debemos de seguir haciéndolo. Pero lo que no renunciamos en ningún caso es a seguir estando cerca de los vecinos de Lorca. Acompañándolos y exigiendo a los gobiernos, al municipal, al regional y al gobierno de España que cumplan sus compromisos, que paguen lo que deben y que de verdad piensen en Lorca. Nada más. Gracias. 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 Gracias.